como refugiados. Y mientras factores y activistas de los consulados siguen haciendo esos esfuerzos por todo el país, la postura del gobierno no cambia y es tajante. Los menores serán deportados. Abraham Retana nos tiene el reporte. Este fin de semana se cancelaron dos vuelos que traerían a 300 niños indocumentados para ser repatriados por las fronteras de San Diego y Caléxico, respectivamente. Mientras las autoridades federales no han dado a conocer una razón de dicha cancelación, la representación del gobierno mexicano en Caléxico se ha puesto en guardia para saber cómo enfrentar la situación en caso de concretarse. México está en la mejor disposición de ofrecer a nuestros hermanos latinoamericanos, a los consulados de países centroamericanos en Estados Unidos. Agregó el consul alterno Héctor Huerta que en caso de ocurrir las deportaciones de menores por esta frontera, se trabajará con autoridades del Ayuntamiento de Mexicali y de Migración Mexicana para asistir a quienes así lo requieran. Por su parte, mediante un comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos afirmó que el hecho de llegar al suelo estadounidense no le da derecho a ningún permiso ni calificar al programa DACA. Las leyes migratorias han formado oportunidades de acomodo para ciertas personas. El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos envió un mensaje que será difundido en los países centroamericanos para alertar sobre el peligro que representa enviar solos a los niños hacia los Estados Unidos, ya que pueden ser presa de la delincuencia organizada. Tratar de evitar las violaciones, porque es obvio que como van pasando los años, Estados Unidos va más y más a proteger su territorio. Las autoridades federales no dieron a conocer si se retomará el plan de repatriar a los menores por esta frontera, solo que buscarán una solución humanitaria para terminar con lo que ya es considerada una crisis en el terreno migratorio. Desde el centro, Abraham Retana, Univisión.